Este video es una continuación de el que subí anteriormente, donde hablábamos a detalle que es lo que pasó para que WIT Studio ya no esté participando en esta nueva entrega de Shingeki no Kyojin. Por lo cual, para tener todos los detalles acerca de esta producción del anime, te recomendaría ver ese video. Sin embargo, te voy a dar una información que tienes que saber. Se dice que la temporada final va a tener 26 episodios, pero que apenas planearon los 26 episodios, se dijo que se dividiría en dos. Por lo cual, es casi un hecho que tendríamos una primera parte en este año 2020 de la nueva temporada de Shingeki y el próximo año vamos a tener otra parte. Ahora bien, dicho esto, comenzamos con el video antes de ahondar en todos los detalles acerca de la adaptación de los capítulos y cómo podrían acomodarse. Te recuerdo que esta es una lista hecha por mí. Ahora sin más, comenzamos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. El Arco de Marley De que la primera parte de la final season va a ser corta de aproximadamente 10 episodios, no suena nada descabellada. Ya que cuando se realiza la adaptación de ciertos momentos que en el manga ocupan muchas hojas, hay veces que los dibujos son tan grandes que en minutos de anime incluso ocupan segundos. Por lo cual, esto hace que a veces un episodio de anime contenga bastantes capítulos de manga. Y considerando lo que ocurre casi al final del Arco de Marley, que tiene muchísima acción, es muy posible que se compriman en 10 episodios iniciales, abarcando enteramente todo lo que es este Arco de Marley. De igual forma, hay algo muy interesante que ocurrió al final de la tercera temporada parte 2. Y es que si recuerdas y si no lo recuerdas, te lo estoy poniendo en pantalla. Agregaron ciertas imágenes de lo que ocurre en un flashback que explica varios capítulos a partir del 106 hasta por ahí del 110 e incluso creo que abarca unos cuantos más. Bueno, el punto es que estos capítulos de flashback es lo que aparentemente se va a reducir. Solo se va a enseñar lo que verdaderamente importa o digamos lo que se considera importante. Es por eso que se habla de que Hajime Isayama va a participar en la estructura del guión, con la finalidad de reducir algunos momentos para poder hacer la conexión con el arco que va a iniciar después del Arco de Marley. Ya que después de los acontecimientos del Arco de Marley, Hajime Isayama en su manga se tomó, como ya te dije, unos cuantos capítulos, aproximadamente unos 5 o 6 capítulos para transitar hacia el arco final. O que el aparentemente titulado y llamado desde hace algún tiempo, como la batalla final de Shingeki no Kyojin que actualmente está ocurriendo en el manga. Por lo cual, si es muy importante el hecho de que estos pequeños capítulos de transición es posible que se recorten o que meramente se explique lo que pasó en unos cuantos diálogos. Y se enseñe muy poco, por lo cual podría estar comprimido en una especie de 1 o 2 episodios al final del Arco de Marley. Y también serviría como una especie de teaser a lo que va a venir después. Por lo que yo creo que la historia no va a seguir de manera cronológica. Es decir, desde el punto que vemos donde termina la tercera temporada parte 2, lo retomaremos al final de una manera muy muy comprimida. Estos cambios ya han ocurrido antes en la serie, ya que también se decidió comprimir el final en la segunda temporada. Comprimiendo gran parte del manga 51 y 52 para poder darle otra continuidad a la tercera temporada. Hablando de la tercera temporada, fue la que más cambios de guión tuvo. Adaptando demasiados capítulos de manga para poder hacer la historia un poco más dinámica. La verdad es que el resultado final fue bastante bueno. Pero si Hajime Isayama estuvo bastante involucrado en los cambios y también en resumir un poquito más esta parte. Para que ocupe esos 12 episodios que terminó ocupando al final. Por lo cual, teniendo esto en cuenta, si es muy posible que los acontecimientos del arco de Marley puedan ser contados en 8 episodios, 8 episodios y medio o 9 episodios. Y que la parte del flashback que va a abarcar del capítulo 106 en adelante. Sea comprimido en capítulo y medio o también en un capítulo que sirva como una especie de puente o adelanto para lo que va a venir después. Tal cual ocurrió con la primera parte de la tercera temporada que terminó de una manera bastante agitada. Por lo cual, es muy posible que la otra parte, la parte 2, comience ya con lo fuerte. Sin embargo, ahora mismo voy a pasar a decirte cómo podrían estar estructurados los capítulos para que todo quede realmente acomodado. Yo ya he revisado en el manga las viñetas y los capítulos que tengan, pues estas como dibujos más grandes. Por lo cual, voy a ordenarlos de la manera que me parezca lógica. Así que vamos a dar una pequeña lista, te digo, hecha por mí, acerca de cómo estarían estructurados los 10 capítulos. Considerando los 10 capítulos que posiblemente tenga esta primera parte. Voy a comenzar numerando según está la actual numeración a partir del episodio 60. Por lo cual, el episodio 60 sería más allá del mar y adaptaría a los capítulos 91 y 92 del manga. Yo creo que no hay mejor manera para empezar la temporada que con esos dos capítulos que van a hacer que Shingeki esté en boca de todos. Después de lo que vamos a ver, tiene mucha acción, por lo cual, sí, va a pasar muy rápido. Después, seguiríamos igual. El episodio 61, el joven más allá de las murallas, adaptando de manera muy buena el capítulo 93 y 94. Se puede hacer. De igual manera, el episodio 62 es cuando la cosa va a empezar a cambiar un poquito. Ya que vamos a agarrar gran parte del manga 95 y todo el capítulo 96 con la intención de crear una especie de flashback totalmente independiente. Explicando la llegada de los guerreros a los muros. Después, agarraríamos el episodio 63 y regresaríamos adaptando también la parte que nos faltó del manga 95 y adaptar el manga 97. Como se manejan un montón de flashback, todo esto nos ayuda a tener una mejor relación. Para eso sirven los cambios en la adaptación, para que todo quede un poquito más organizado. Ya que algo que no se considera, o algo que no muchos consideran al momento de pedir que un anime sea igual que el manga, es que en el manga tú puedes volver a releer unas cosas para seguir la continuidad. Cosa que no ocurre en el anime. Así que bueno, teniendo esto en cuenta, juntaríamos una parte del manga 95 con el manga 97. Después, en el episodio 64, tendríamos que gusto verte. Sin duda, a partir de acá, la temporada estalla y comienza la parte frenética del arco de Marley. Esta es más diálogo, por lo cual se puede manejar un poquito más lenta, adaptando el manga 98 y parte del manga 99. Episodio 65. Puede adaptar la mitad o algo que faltó del manga 99 y adaptar todo el manga 100. También acá es muy posible que se metan escenas extras como ocurrió con el sótano, ya que esto marca un antes y un después en lo que va a ocurrir con Shingeki. Episodio 66. El titán martillo de guerra. Desde acá comienza totalmente la acción, así que ya tendríamos a dos capítulos por episodio, y acá adaptaríamos el manga 101 y 102. Posteriormente, adaptaríamos también uno de los episodios que va a romper el rating y va a poner a Shingeki en boca de todos con el episodio 67, vencedores, adaptando el manga 103 y 104, que va a ser increíblemente emocionante. Ya, de verdad, de solo imaginar estos dos capítulos de manga juntos, me erizo. Me estoy emocionado. Ahora bien, el episodio 68, el que yo considero el antepenúltimo, va a ser la bala culpable y va a adaptar el manga 105, que cierra totalmente los acontecimientos del arco de Marley. Ten en cuenta que estoy dejando el episodio 69, ya que ahí es cuando se pueden hacer varios cambios, y en dado caso de que sean 12 episodios, que posiblemente sean, ahí se adaptaría desde el volumen 27, y pues bueno, ahí ya es otra historia, y ya iríamos viendo qué se hace con esa parte. Pero el arco de Marley, yo te digo que se puede adaptar en estos episodios, así que no es tan descabellado, por lo cual el arco de Marley sí cabe en estos episodios. Ahora bien, si ya leíste el manga, en dado caso de que sean 12 episodios por fin, ¿hasta dónde llegaría aproximadamente? Pues bien, en dado caso de que sean 12 episodios, lo que yo creo que podría cerrar esta primera parte, sería hasta el capítulo más o menos del 110 del manga. Pero te digo, no creo que todo lo que ocurra entre el manga 106 al manga 110, vaya a adaptarse tal cual. De ahí es cuando se habla que se harían ciertos recortes, que la verdad es una parte un poquito lenta en la historia, y tiene bastante diálogo, que realmente se puede recortar, y de verdad hay capítulos que sí pueden pasar unos cuantos minutos, y no afectan nada en la historia, pero pues bueno, ahí te lo dejo, esta lista y esta información que pues fue sacada de mí.